Orgullosa de ser española, orgullosa de ser valenciana, del PP y de derechas. Muchas gracias. Es impresionante el ejercicio de narcisismo y paranoia que usted acaba de hacer en esta trono. Mira, el meu pueblo sabe qué dicen cuando una persona habla y está empagada ella misma. Dicen, mira, usted no tiene abuela. La primera comunidad autónoma que ha impulsado un proyecto, un programa de arrendamiento social para personas en riesgo de exclusión social, un proyecto público, público, el Partido Popular, un gobierno del Partido Popular y de derechas. La ciudadanía está indignadísima en toda esa. Un problema como es el problema de los desnonamientos que lo han creado ustedes en la suya política y ahora venguen a hacer medidas de propaganda hablando de 70 pisos para resolver los problemas de más de 40.000 personas. 600 viviendas de la Generalitat susceptibles de poner a disposición del programa, de las cuales ya hemos entregado en poco menos de un año 71 vivienda a familias con riesgo de exclusión social. Esto es vergüenza, lo digo antes y lo vuelvo a decir ahora. Y como no tiene argumentos para todo esto, viene así a generar paranoias y a resucitar cosas que son increíbles. Ha resucitado de nuevo el cadáver putrefacte del victimismo del PP contra Zapatero, que eso ya es el culmo. Pero es que también están resucitando permanentmente el fantasma anticatalanista, porque no tienen argumentos para nada más. No pueden defenderse. Digo que no está contenta con los eros. Y claro, debe ser para eso, pero el que no ha dicho nada en toda su primera intervención. Por eso, ¿no? La administración, el Estado, no crea empleo. Crea las condiciones necesarias para que el sector privado crea empleo. Lo he dicho mil veces y lo volveré a repetir, porque nunca más Estado es más oportunidad. A CIA no venimos a hacer debates ideológicos, venimos a debat sobre las políticas y las consecuencias de las políticas, y de, evidentemente, políticas inspiradas ideológicamente, pero no a defensar determinadas cuestiones que no venen al cuento. El tema del chat y balcó. No estamos hablando de mantener la línea, que es lo que usted está diciendo, a CIA. Estamos hablando que desde el 2009, desde juliol de 2009, hay un convenio signado entre el Ministerio y la Consellería para hacer una inversión de 61 millones de euros. ¿Cuándo piensan ustedes, con la Consellería de la Infraestructura, comenzar a ejecutar ese convenio en la parte que se toca a ustedes? Lo demás, cuentos chinos. Cuando usted ha arribado a decir una cosa así increíble, que el sistema de recogida de residuos y de tratamiento de residuos de este país es modélico. Por favor, que no nos copia ninguno. Reutilizar, que no lo hacen, reciclar. Y, finalmente, en lo que no se puede ni minimizar, ni reutilizar, ni reciclar, veiem que se puede hacer con esto. Pero no, obviem el problema y dejamos la última alternativa, que es la residual, con la alternativa más importante. Y voy a acabar diciendo una cosa. Em sembla, encara más vergonyos, que usted venga así, ponándose la medalla de que van a pagar 4,8 milions d'euros en el tema de los habitantes, 40 en 250. ¿Sabe qué representa esa cantidad? Exactamente, el 1,92%. Vergonya, señora consellera. Vergonya.